Música Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Luna bella, de eternos fulgores, manujo de flores, de aroma inmortal. Embalsadme, mi pecho, tu ambiente, y alumbre en mi mente, y alumbre en mi mente, tu luz celestial. Embalsadme, mi pecho, tu ambiente, y alumbre en mi mente, y alumbre en mi mente, tu luz celestial. Luna bella, de eternos fulgores, y alumbre en mi mente, y alumbre en mi mente, tu luz celestial. Luna bella, de eternos fulgores, de eternos fulgores, y alumbre en mi mente, y alumbre en mi mente, tu luz celestial. Luna bella, de eternos fulgores, 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 de